¡Muy buenos días, mis queridos niños! Sean bienvenidos a una nueva clase del curso de MAM. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de los animales, en este caso roedores, y les voy a enseñar la pronunciación y les voy a hacer llegar con sus papitos la escritura de cada uno de estos nombres, o, sí, de estos animalitos en MAM. Espero que ya estén preparados, vamos a empezar con esta linda ardillita. Ardilla en MAM se dice KUK. ¿De acuerdo? KUK. Después les voy a mostrar a un lindo conejito de él, si ya sabemos cómo se dice, porque lo aprendimos en las palabras con X. Se pronuncia XIKI. KUK. XIKI. Vamos con nuestro tercer animalito, y es una rata. Ustedes pueden ver que es muy oscura, y también su trompita es alargada. Esto es lo que la caracteriza. Les explico esto porque también vamos a aprender cómo se dice ratón. Entonces, son dos animales que muchas veces pensamos que son lo mismo, pero son totalmente distintos. Por eso les explicaba las características de la rata, y el ratón pues es siempre en unos colores más claros, y sus orejas son más grandes que las de la rata, y también son más cortitos o más pequeñitos que las ratitas. Bueno, entonces les voy a decir cómo se pronuncia. Rata se pronuncia CHU-ICH. ¿De acuerdo? CHU-ICH. Y ratón se pronuncia IMAN-ICH. ¿De acuerdo? CHU-ICH. IMAN-ICH. Vamos con nuestros últimos dos animalitos. Que vemos acá, esta es una tal TUSA, o también comúnmente se llama TUSA, ¿verdad? Y se pronuncia BA. Así de fácil, BA. Y por último, una linda comadreja. Y comadreja en MAM se dice ZAK-BIN. ¿De acuerdo? ZAK-BIN. Bueno, mis queridos niños, es todo por el día de hoy, así de práctico. Espero que puedan practicar en casita la pronunciación, y también escribirlo correctamente, tres veces, en MAM, y hacer su dibujito o pegar un recorte. Que Dios los bendiga y hasta la próxima clase. ¡Gracias!